¡Locos por NFL! ¿Cómo están? De inicio la semana 15 con una paliza de los Raiders a los Chargers, ¡63-21! La mayor cantidad de puntos anotados por la franquicia en un solo partido en su historia. ¿Cómo crees? Aquí te cuento cómo es que sucedió. Los Raiders jugaron muy bien, desde su primera serie impusieron condiciones, muy buenos pases de Aidan O'Connell y su conexión con todos sus receptores fue brutal. Davante Adams, Jacoby Myers, Trey Tucker y hasta con el ala cerrada novato Michael Myers. Nada que reprocharles, sin duda su mejor partido en lo que va de la campaña. De la historia. Pero hay que decirlo, Chargers hizo todo para perderlo de esta manera. Hasta pareciera que ya no querían tener a Brandon Staley en el equipo. Le tenieron la cama. Entregaron 5 balones, 4 fumbles y una intercepción que se tradujeron en 5 touchdowns. Raiders sacó anotación en cada balón que robó. Dos únicamente en el primer cuarto, uno más en el segundo a cargo de equipos especiales, en el tercero un fumble regresado para anotación y en tan solo la segunda jugada del cuarto a cuarto, un pick six. Todos los puntos de cargadores vinieron en la segunda mitad, en el tercer cuarto un gran pase a Joshua Palmer y 14 puntos más en el cuarto a cuarto, ya en tiempo basura. Por supuesto que después de esta paliza ya despidieron a Brandon Staley. Oye, por fin. Se tardaron. ¿Cuánto daño le ha hecho a la franquicia y a Justin Herbert? Aleluya. Despidieron también al gerente general Tom Telesco y a muchos otros coaches más limpia, total en la casa. Qué bueno. Que repito, debió llegar hace mucho, pero qué bueno que por fin sucedió. Ahora, el favorito y las especulaciones a llegar es Bill Belichick. Ah, mira nada más. Y creo que sería lo mejor que le pudiera suceder a Justin Herbert. Que se vaya para allá. Por parte de los Raiders, extraordinaria actuación. Nueve touchdowns totales, cuatro por aire de Aidan O'Connell, uno más por aire de Jacoby Myers en jugada de engaño con Dalvante Adams, dos por tierra y dos más de su defensa. Buscó una feria. Con esta paliza podría haber argumentos para darle la confianza a Aidan O'Connell, pero no sobre reaccionemos. Venían de ser blanqueados por vikingos. Y repito, sin quererles quitar mérito, pero Chargers hizo todo lo posible para que sucediera esta paliza. Unos inútiles. Los Raiders aún tienen posibilidades para calificar. Deberían ganar el resto de sus partidos. Realmente se ve casi imposible, pero aún se mantiene la esperanza. Y bueno, los Chargers, que decir una temporada más para el olvido. A los marranos. Pero bueno, vamos con mejores cosas. Con el miembro favorito de todos ustedes, el Periquito. ¿Cómo le fue? Que la semana pasada le fue muy bien. Acertó cuatro de sus cinco picks. Ah, qué bien. Gusto, mando el rumbo. Ravens, Broncos, Bills y Cowboys. Solamente falló con los Raiders. Y además, felicidades a muchos de ustedes que le atinaron. Ahí están Mario Winnie, Diego Eduardo, 1445, Ángel Ramírez, José Manuel Consuelos, AJ Penalosa, Miguel Sánchez y Lalo Villa. Muy bien. Gracias a todos por sus comentarios. Ellos fueron los que atinaron. ¿Cuál es el Periquito iba a acertar? Oye, se rifaron, eh, Gus. Muy bien. Y veremos qué dice para esta semana 15. ¡Gracias! 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 Uno de los Cowboys, amigos, va con los Bills en ese partido del domingo. Y pasó con Periquito Jones. Y el lunes por la noche va con Filadelfia sobre los Searles y hijos. Así que el Periquito regresa a apoyar a las Águilas. Ahí están los picks del Periquito. Por favor, dale like si es que te gustan solamente porque el Periquito es un crack. Recuerda que sale todos los viernes para quienes nos preguntan. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subamos. Y, bueno, comenten, comenten qué piensan ustedes que va a acertar el Periquito. Yo pienso que va a acertar solamente tres. Ravens, Titans y Águilas falla con los Leones y con los Bills. Así que comenten quién atine, quién acierte los picks del Periquito. Será mencionado en el video de la siguiente semana. Yo voy que atina a los Bills, a los Titans y a las Águilas. Voy con esos tres. Y para terminar, vamos con las apuestas recomendadas. Apuestas que ya lo saben, tienen que hacer en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y con el código PREMIO obtendrás el 150% en tu primer depósito. Hoy es una buena lana. Apuesta de sábado por la noche. Broncos contra Leones es favorito. Lions por 4.5 puntos. Y se me hacen muchos. Yo pienso que este lo gana Denver. Tienen mucha mejor tendencia. Y de perder lo harán solo por 4. Me gusta el Broncos más 4.5. Momio de 1.91. 91 de ganancia por cada 100 apostados. Este está, pero maravilloso. Commanders contra Rams. Es favorito Rams por 6.5 puntos. Y me gusta esa apuesta. Matthew Stafford llega encendido. Su mejor momento en la temporada. En los últimos tres partidos se ha lanzado 10 anotaciones. Solo una intercepción. Los vimos contra la defensa de Ravens. Imparables. Y la defensa de Commanders es mucho más permisiva. No creo que Sam Howell pueda seguir ese ritmo. Yo pienso que Rams lo gana por 7 puntos o más. Apostamos al Rams menos 6.5. Momio de 1.87. 87 de ganancia por cada 100 que apuestes. O sea, al menos una anotación ahí. Cowboys contra Bills. Son favoritos los Bills por 2.5. Y la línea de puntos totales está en 50.5. Este encuentro está para cualquiera. Se me hace muy cerrada la línea. Con lo cual mejor vamos con un teaser de 6 puntos. Yo creo que lo puede ganar Cowboys. Así que lo subimos a más 8.5. Que ganan o pierden máximo por 8. Yo creo que va a ser cerrado. Y la línea de puntos la subimos a 56.5. Que entre ambos equipos anotan máximo 56. Va a haber mal clima. Yo creo que no va a ser un tiroteo. Es una apuesta combinada. Se deben dar ambos resultados para ganarla. Momio de 1.83. Muy bien. Me gusta también. 49ers contra Cardenales. Es favorito San Francisco por 12 puntos. Y me gusta esa apuesta. Sabemos el potencial que tienen. Lo han demostrado en cada partido. Y aunque Cardenales creo que va a dar pelea de inicio. San Francisco se va a terminar imponiendo y despegando. Como lo he hecho en todos los últimos partidos. Regresando de semana de descanso. Yo creo que San Francisco lo gana por 13 puntos o más. Momio de 1.91. Apostamos al San Francisco menos 2. Buen Momio. Casi el doble. Giants contra Santos. Es favorito Santos por 5 puntos y medio. Se le hacen muchos. Yo pienso que lo puede ganar Giants. O de perderlo lo va a ser parejo. Máximo por 3 o 4 puntos. Me gusta el Giants más 5.5. Que gana Giants o lo pierde hasta por 5. Pero para asegurar vamos con otro teaser de 6 puntos. Subimos a los Giants a más 11.5. Que lo gana Giants o lo pierde máximo por 11. Y la línea de puntos la bajamos a 33. Que entre ambos equipos anotan 34 más. Es un domo. Aquí no va a afectar el clima. Yo creo que va a haber muchos puntos. Es una apuesta combinada. Deben darse ambos resultados para ganarla. Momio de 1.91. También casi el doble. Me gusta. Y para terminar vamos con el parlay recomendado. Que muchos nos lo han pedido. Elegimos 3 equipos a ganar sin importar el marcador. Los Raidens a Jaguares paga 1.56. Rams a Commanders paga 1.36. Y los Jefes a los Patriotas paga 1.22. ¿Cómo crees? Momios bajos pero juntos. Si es un momio de 2.58. Cobraríamos 158 de ganancia por cada 100 apostas. Mira es buena lana. Me voy a ir con todo ahí. Ahí están entonces las apuestas recomendadas. Recuerda hacerlas en Instabet. Y que el servicio es exclusivo para mayores de edad. Y se promociona únicamente por fines de entretenimiento. Y para diversión. No para que se claven con las apuestas. No apuesten los terrenos de la abuela. Por favor. Por favor. Por calmado. Solo dinero que estén dispuestos a perder. Y no sean así. Recuerden que al final de campaña tendremos una rifa para quienes apuesten en Instabet. Así que si quieres participar esto es lo que tienes que hacer. Entra a instabet.mx. Descarga la aplicación. Regístrate con el código PREMIO. Mete un parlay. El que tú quieras. Pero que sea de al menos momio de 2.50. Puedes meter el parlay recomendado. O cualquiera que tú elijas. De cualquier deporte. Y con monto mínimo de 100 pesos. Solo con meterlo. Aunque el parlay se pierda. Estarás participando. Tómale captura. Y mándalo a nuestras redes sociales. Twitter. Instagram. Arroba locosión. Bajo NFL. Y repito. La rifa lo haremos pasando la semana 18. Y habrá dos ganadores de artículos de su equipo favorito. Está buenísimo. La rifa. Voy a participar. Todos a participar. Entonces amigos. Es todo por el video de hoy. Por favor. Si les gustó. Denle like. No les cuesta nada. Estamos por 10 mil likes. Es el video menos visto. Así que denle like. Para que más gente conozca al perejito. Recuerden que el lunes tenemos el video de resumen de todo lo que suceda el sábado y el domingo. El lunes estaremos en vivo para el Águila Seattle. Así que activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos nuevo video. O en cuanto iniciemos transmisión. Así es. Gracias a todos por habernos aquí. Excelente fin de semana. Bonito viernes. Yo soy Usambriz. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!